4, 5 en un ramito rosa del titi-ti-ti, ole, 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 rosa del titi-ti-ti. ¡Ole! Llévame a los misterios de la vida que elegí, el turno ya se pasó, y miro mi reloj, quiero recuperar la esencia que hay en mí, ya no puedo ni pensar cómo podré llegar. Todos tienen sus motivos, todos tienen su razón, día a día encerramos nuestra propia emoción. Me meteré en tu cuerpo, en tu sangre nadaré, dime todos tus secretos, y el amor encontraré. Un lugar me espera. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I wanna marry you. Well I know this little chapel on the boulevard, we can go, no one will know. So c'mon girl, who cares if we're trash, got a pocket full of cash, we can blow. Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Is it a look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares baby I think I wanna marry you Good job guys Thank you